En el camino me encontré a aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niño por jodido me negaban un favor Y ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa ser buenazo, otra cosa ser pendejo Por eso es corta la lista la cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo de que les compruebo Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los con gusto Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuros La neta le doy las gracias a los que si me ayudaron Recuerdo juntar centavos para echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Era razón de mi ser, miren lo que he progresado Hubo días que yo cantaba Y noches que yo lloraba Cuando yo era un arbolero Fue donde me ubiqué Que del hambre de mis hijos Yo tenía que vencer Y darles un buen futuro Paso mejor proceder A como pude lo hice Y miren lo que he logrado Pero ya cambió la cosa Miren donde he llegado Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Ay, quedó así nomás Curios verdadero, gracias